El gobernador del Departamento de Arauca fue el encargado de clausurar el último periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Durante el año fueron aprobadas 46 ordenanzas. Hoy cuando se clausuran este tercer periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, no me resta sino agradecerle a los 11 diputados por el apoyo a 46 iniciativas de orden departamental que se llevan plasmado en proyectos de ordenanza. Fueron 46 proyectos de ordenanza que fueron aprobados durante todo el año. Esto hay que resaltar ese trabajo de la Asamblea Departamental porque a pesar de existir pandemia ha sido un año donde más proyectos de ordenanza se han aprobado. Esto significa la muy buena articulación que hay de la Asamblea Departamental con el Gobierno Departamental y es aquí donde queremos decir a los araucanos que hemos venido adelantando ciertos procesos en área de seguir avanzando en el desarrollo de nuestro Departamento de Arauca, seguir construyendo futuro por nuestro territorio y por eso quiero agradecerle a usted a los medios de comunicación por mantener informado a todos nuestros habitantes. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que durante este fin de año se realizará una gira por los diferentes municipios del departamento. Vamos a ir a los diferentes municipios, ya fuimos al municipio de Fortul, el día jueves de la semana pasada estuvimos en Fortul, el día viernes 18 vamos a estar en el municipio de Puerto Rondón, el día sábado 19 en el municipio de Tame, domingo 20 en el municipio de Saravena, lunes 21 en el municipio de Arauquita, y martes 22 en el municipio de Acarabón Norte. El primer mandatario de los araucanos dijo que se hará la entrega de unos apoyos al sector agropecuario en cada uno de los municipios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a saludar a nuestros habitantes, vamos a desearles una feliz Navidad a nuestros habitantes, pero a su vez vamos a hacer la entrega de unos apoyos en el sector agropecuario para algunos productores, quisiéramos entregarle al 100% pero es imposible, unos apoyos que van para el sector agropecuario, para algunos productores del departamento, vamos a hacer la entrega por intermedio de mi esposa que realizó una gestión ante la DIAN de unos apoyos, zapatos, unas zapatillas y unas telas para diferentes asociaciones de los municipios. También se hará entrega de unos beneficios a los gestores culturales de cada municipio del departamento de Arauca. Vamos a entregarle uno de los temas más importantes, es la gestión que logramos hacer ante el Ministerio de Cultura y es lograr la pensión para más de 200 gestores culturales del departamento de Arauca. Esto es para dignificar a nuestros gestores culturales, por eso quiero decirle que en cada municipio vamos a estar haciendo una reunión donde van a estar estos tres sectores, por supuesto, apoyando o recibiendo esta importante acción. Y comentarle, mediante los medios de comunicación local de esos municipios, cuáles son las acciones que venimos adelantando con cada uno de los alcaldes. Estamos articulando con los siete alcaldes del departamento de Arauca. En este momento, con los 11 diputados del departamento, en este momento no existe un color político que nos diferencie para poder gobernar o para poder avanzar en el desarrollo de nuestro departamento. Lo que existe es un acuerdo de voluntades entre los gobiernos locales con el gobierno departamental para que así podamos nosotros articular procesos y poder mostrar resultados en nuestros municipios. El próximo año, el despacho de la Gobernación de Arauca se descentralizará de la capital araucana. Sí, a partir del próximo año va a existir una programación donde ya los secretarios lo saben de que vamos a ir a los municipios una semana por municipio durante el semestre. Esto nos va a permitir poder atender a población que no se ha podido atender por las diferentes circunstancias y así hayamos estado en circunstancias normales. Es imposible poder atender a todo el mundo aquí en el despacho. Por eso queremos desplazarnos a los municipios y poder atender allí dentro de su localidad. Pero también vamos a ir a las veredas, vamos a ir a los sectores rurales donde vamos a llevar a cabo un proyecto, un programa importante como es Construyendo con la Gente. Eso nos va a permitir poder hablar con los campesinos. Sabemos que no tenemos la plata y que cuando uno va a esos sectores lo que le piden son necesidades. Pero ahí haremos la gestión. Yo siempre he dicho que si no está la plata, la plata está hecha, hay que buscarla. Y es hacer gestiones a nivel nacional. Desde el viernes iniciará el recorrido el gobernador de Arauca por los diferentes municipios de esta región del país.